El único modo de comprender lo que te ha ocurrido es profundizar en tu memoria inconsciente. Quien quiera que te obligase a cometer este asesinato se ha borrado de tu memoria. Pero seguro que hay algún rastro en tu inconsciente. Puedo ayudarte a localizarlo. Es una ceremonia agotadora y se corre en ciertos riesgos. Bien, ¿quieres intentarlo? Sí, sí. Dame las manos. Ahora, cierra los ojos. Quiero que dejes la mente en blanco. Cierra las puertas de tu inconsciente. Déjame entrar. ¿Qué deseas? Seguimos juntos. Lucas, ¿estás ahí? Sí. Quiero que vuelvas al restaurante justo antes de que se produjeran los hechos. Elimina todos los pensamientos ajenos y recorre tu memoria con toda libertad. ¿Dónde estás, Lucas? Estoy enfrente del restaurante. Ahora quiero que entres en el restaurante. He entrado en el restaurante. ¿Qué ves? Veo a algunos clientes. Y veo a la camarera. ¿Ves la mesa donde te sentaste? Estoy buscándola. Hay un agente de policía. Está sentado en la barra. Concéntrate, Lucas. Ve hacia tu mesa. Estoy al lado de mi mesa. Pero está vacía. ¿Pero ya te has sentado? Sí. Ya me han servido la comida. Creo que ahora es cuando lo asesino. Tranquilízate, Lucas. Quiero que me digas exactamente dónde estás. Estoy en el servicio. Y el otro hombre también. ¿Qué hace? Está orinando. No sospecha nada. ¿Y tú, Lucas? ¿Dónde estás? No sé. No me veo. Ahí estoy. En un reservado de un inodoro. Oh, Dios mío. Empuño un cuchillo. No me ve. Cálmate, Lucas. Sigue concentrado. No controlo mis pies. Voy hacia el hombre. No me ve. No quiero. No quiero. Pero no puedo detenerme. Quiero que vuelvas a entrar en el restaurante. Pero ahora es antes de entrar en el servicio. Lo entiendes, Lucas. Antes. ¿Dónde estás ahora? Vuelvo a estar en el salón del restaurante. ¿Estás en tu mesa? Sí. Me veo. ¿Qué haces, Lucas? Estoy comiendo. Como hoy leo un libro. ¿Un libro? Sí. De Shakespeare. La tempestad. ¿Qué más ves? Como te he relatado antes, un tirano me tiene sometido. Un hechicero que con su astucia me ha engañado para que deje la isla. ¿Qué has dicho? Es un pasaje de la tempestad de Shakespeare. Es lo que lees, ¿no? Sí. Alguien viene hacia mí. Un hombre. ¿Quién es? ¿Un cliente? No lo sé. Creo que sí. No le veo la cara. ¿Y qué te dice? No lo sé. No me acuerdo. Tienes que concentrarte, Lucas. Tienes que acordarte. Es uno de mis libros preferidos. Es una pena que hoy en día casi nadie lea a Shakespeare. ¿Te importa si me siento un momento? Ah, es que... El hombre se sentó a mi mesa y... Ahora llega la camarera. Señor. Un café. La camarera. Es como si no viese al hombre. Como si fuese invisible. Se ha escrito mucho acerca de la tempestad. Sobre todo acerca de la... Magia. ¿Y ahora? ¿Qué pasa, Lucas? No lo sé. El hombre irradia una energía muy extraña. Cuesta describirla. Adelante, Lucas. Luego, ¿qué ocurre? ¿Crees en el poder de la magia? No, no. Escucha, mira... Te equivocas. En nuestro universo hay mucho más de lo que puede percibirse a simple vista. Su café. Gracias, Kate. La camarera le ha traído el café, pero ella me habla a mí, como si yo lo hubiese pedido. No sabe que está ahí. No lo ve. ¿Y ahora qué ocurre? Mira, no quiero mostrarme grosero, pero prefiero comer solo. Estoy paralizado. No siento el cuerpo. No me puedo mover. El hombre, Lucas. ¿Dónde está el hombre? Se ha levantado. Se ha marchado. Está en mi cabeza. Me controla. Síguelo, Lucas. Date prisa. Te ordeno que sigas de cerca a ese hombre. Está saliendo por la puerta de atrás. Síguelo. Tu mente y la suya están vinculadas. Ves lo mismo que él. ¿Usted sabe quién era ese hombre, verdad? Agatha. No. No lo sé. No estoy segura. Sí que sabe quién es. Usted lo entendió todo en cuanto me tocó las cicatrices de los brazos. ¿Qué significan estos símbolos, Agatha? Dígame, ¿qué me ha hecho ese hombre? Márchate, Lucas. No puedo hacer nada más por ti. Al menos explíqueme qué me está sucediendo. Me obligó a matar a un hombre. Quiero saber. Necesito saber. Tengo que verificar unas cuantas cosas. Hoy no puedo contarte nada más. Vuelve mañana por la noche a la misma hora y te explicaré más cosas.